Este verano, Colonia Express te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Con el servicio de siempre. Boteca para autos, ecológico y sustentable. Súper cómodo y seguro. Somos la única empresa que permite que viajes al aire libre durante toda la travesía. Seguimos sumando servicios y, como siempre, con la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo. Elegí. Colonia Express. Colonia Express.